¿Vosotros sabéis hablar inglés en español? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabéis hablar inglés en español? Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos de Mindful Spanish, bla, bla, bla. Voy andando de camino a mi trabajo, camino a mi trabajo como cada tarde, y me he dado cuenta de que en español, en español nativo, en España, español de España, hablamos mucho, mucho en inglés, muchísimo, pero mucho más de lo que te puedas imaginar. En español de España, entonces, por favor, si alguien nos está viendo de México, de Argentina, de Perú, Ecuador, Puerto Rico, Cuba, por favor, nos escribís y nos decís, me decís, Sergio, no, en mi país, donde hablamos español, no, no hablamos con palabras en inglés, pero en español de España, ¡puf! Muchísimas palabras en inglés. Bueno, esto se llama anglicismos, anglicismos, son palabras del inglés que utilizamos en español, y hay un montón, hay un montón de palabras que utilizamos en español, por ejemplo, en el nuevo campo de la tecnología, informática, ordenadores, todo esto, la tecnología, pues ahí hay muchísimas palabras, por ejemplo, un e-book. En vez de decir, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la palabra, ¿qué palabra tenemos? Ah, sí, libro electrónico, e-book, pues aquí todo el mundo dice e-book. Entonces, mi abuela está leyendo un e-book, la tía, ¿sí? Es así, ¿vale? La gente utiliza palabras en inglés, pero como si fueran palabras en español, que no dicen, no se dan cuenta, yo creo, que es inglés. Un e-book o un e-mail. Es decir, mándame un e-mail. Bueno, tenemos la palabra correo electrónico. E-mail. La está, tienes allí un correo, un e-mail que te he enviado, spam, ¿vale? Y es el correo basura, la basura, la papelera. Nosotros tenemos la palabra papelera y la mayoría de la gente dice el spam. Y yo qué sé qué más, bueno, lo típico, ¿no? Tienes un móvil, tienes un móvil y te vas a hacer un selfie. Bueno, coges un móvil y te haces una foto a ti mismo, ¿no? No, la gente se hace selfies. Muy curioso cuántas palabras tenemos del inglés que utilizamos en el español del día a día, pero vamos, eso es súper normal. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza hacer clic. Haz clic en el link. Tócate los cojo. Vamos, haz clic en el link. Pues, por ejemplo, nosotros decimos, pincha en el enlace, ¿no? Puede ser. Pincha en el enlace. Bueno, pues yo te digo que el 90% de la gente en España, gente nativa, dice, haz clic en el link y se te abre el browser. Es un mundo de locos, ¿eh? El español tiene dos cosas. Yo siempre digo a mis alumnos, el español tiene dos cosas, una buena y una menos buena. ¿Una buena? Joder, qué viento. No sé si me oís bien. Si me oyes bien, levanta la mano. Una cosa buena del español, que 600 millones de personas lo hablan en todo el mundo. Es decir, tú que me estás viendo ahora mismo, hablas español, me puedes entender porque 600 millones de personas lo hablan en todo el mundo. Eso es bueno. Algo regular, algo que no es tan bueno. Pues que 600 millones de personas están usando el español constantemente y eso hace que el español evolucione, que el español cambie todo el tiempo. Entonces, hay reglas, pero el español va cambiando constantemente. Y uno de esos cambios son los anglicismos. Estamos aceptando cada vez más palabras que vienen del inglés. Por ejemplo, en la comida también hay muchísimos anglicismos, muchísimas palabras que provienen de inglés. Pásame ese bowl. Ese bowl solo tenemos una palabra que es un cuenco. Es un bowl. En bowl en inglés, por español tenemos la palabra cuenco, que es donde ponemos la comida. Así, ¿no? Como un cuenco. Pues decimos bowl, vamos. Yo voy a casa de mis padres ahora, a Sevilla, y mi madre dice, ahí tienes un bowl con ensaladilla. Niño, cómete el bowl de ensaladilla. Mi madre dice bowl. Mi madre habla inglés, claro. Y yo le digo, mamá, cuidado que estás hablando inglés. Eh, niño, déjate tontería hablando inglés, hablando inglés. Eso es español. Pero es inglés, un bowl o un hot dog. Nosotros tenemos perrito caliente. Nos comemos perritos calientes. Pues no, pues en la mayoría de los sitios, en los kioscos, en los bares, en los restaurantes, dice hot dogs. Hot dogs. Y la gente lo ve normal. Ño, pero eso es inglés. Eso es inglés. Estamos hablando inglés en España, en español. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, en Estados Unidos se dicen chips y en Gran Bretaña se dicen crisps. Patatas fritas de bolsa, de toda la vida. Patatas fritas de bolsa, ¿no? Dame un paquete de chips. Al tendero. La persona que trabaja en una tienda es un tendero. Bueno, pues tú vas a España, a un tendero, con 80 años, en mitad del centro de Madrid y le dices, me das un paquete de chips y te entiende. Y te entiende. Ese es el final catastrófico de los profesores de español. Porque si hablas inglés, hablas español. Y en el deporte hay una que me hace muchas gracias. Ya sabéis, los que me seguís en el canal, que a mí me gusta correr. Me gusta correr. No. Ahora no es correr. Ahora es jogging, o running, o footing. Tres palabras en inglés para decir lo que yo he hecho toda mi vida, que es correr. Pues no. Uy, se me ve el dedo. No es correr. Ahora es footing, jogging, o running. Y yo no soy un corredor. A la gente me dice, eh, estás hecho un runner. Un runner. Corredor de toda la vida. Un runner. Pues así es. Soy un runner. Y yo no lo sabía. Tengo que llamar a mi madre para decirle, mamá, soy runner. Bueno, en el mundo de los negocios hay muchísimas palabras. O sea, hacer business. Ya no es hacer negocios. Es hacer business, ¿no? O cuando empiezas con una empresa nueva, una empresa nueva, decimos una startup. Startup, ¿no? Ah, ¿qué tienes? Una startup. No, tengo una empresa nueva. ¡Ja! Un startup. No, no. Una empresa que está empezando ahora. Ah, tienes un poco de cash. Disculpa. Sí, un poquito, un poco de cash, que me hace falta que voy a comprar un café. Tengo dinero suelto en el bolsillo. Dinero suelto. Cash. No, pues la gente dice cash. En serio. No estoy exagerando. Hay muchísima gente que en España utiliza muchísimas palabras en inglés. Y cada vez más y más y más. Porque el español y el inglés son muy globalizados. Lo habla mucha gente. Y esto, esto va a una velocidad de cohete. Una velocidad de cohete espacial. Spaceship. Spaceship. O tickets, ¿no? Solo tenemos aquí un recibo. Cuando compras algo te dan un recibo, pues ahora todo el mundo dice, ¿te han dado el ticket? El ticket es una palabra de inglesa también. Pero bueno. Y en la moda, fashion, en la moda hay muchísimas palabras. Eres muy trendy, ¿no? Muy tendencia, muy trendy o fashion. La moda. Oh, muy casual. Oh, hoy vas vestido muy, muy, mira cómo vestido. Muy vestido muy casual. ¿No? Voy vestido informal. Oh, muy casual. ¿Vale? ¿Y qué llevas? Unos bonitos jeans. Son pantalones vaqueros. Oh, sí, sí, jeans. Unos jeans muy bonitos. Venga, jeans. O muchas veces dicen, me gusta tu look. Me gusta tu look. Me gusta cómo vas vestido. Me gusta cómo vas. Me gusta tu look. Y a mí me encanta este... Oh, qué bien. Espérate. Joder, qué windy. Me encanta el Black Friday, ¿sabes? El viernes negro, este viernes sin IVA, que son los taxis en España, IVA, pues este Black Friday, ¿no? En todos lados. Ah, este viernes es Black Friday. Y no tenemos... Bueno, vale. Black Friday. Y ya está. ¿Y qué más? Pues hay muchísimas palabras. Por ejemplo, en mi vídeo anterior hicimos una canguro. Mucha gente no dice canguro. Mucha gente dice babysitter. Necesito una babysitter, ¿vale? Una canguro. Y hay muchísimas palabras como OK. Tenemos vale en español, pero decimos OK. O tenemos un test. Ya no tenemos exámenes, tenemos tests. Y yo qué sé. Y VIP, ¿no? Una persona VIP es very important people. Una persona VIP. Decimos, ah, por ejemplo, un grupo de amigos míos, un saludo al grupo VIP. Pues eso. Gente VIP. Gente importante. Tenemos la palabra importante, pero decimos VIP. Y ya está. Pues nada, pues eso. Que hay muchas palabras en inglés para... Para... que utilizamos aquí en español. Y nada, pues eso. Que hay muchísimas palabras de inglés que utilizamos en el español del día a día. Y es español nativo. Es español perfecto, ¿eh? No penséis que está mal ese español. Que es muy bueno. Pero... La vida evoluciona. La vida sigue creciendo. ¿Conocéis algún otro anglicismo que yo no haya mencionado en ese vídeo? Porque... Porque no me acuerdo. Porque estoy improvisando y... y quería mandaros un saludo y este vídeo para contaros la importancia del inglés en el español. ¿Cómo se habla inglés en España? Venga, dejadme en los comentarios si sabéis alguna otra palabra del inglés en español. Un beso para todos y que tengáis muy buena semana. Venga, ánimo con el español, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!